Así es, nos encontramos en el mercado de abasto antiguo, reforzando la campaña del Vacunacruz. Es importante recalcar la afluencia en este punto de vacunación. Estamos muy contentos ya que hemos combinado la vacunación contra el COVID-19 y el Vacunacruz. Podemos observar en las colas que hay familias completas que vienen a inmunizarse, iniciar su inmunización para COVID e inmunizar también a sus hijos. ¿Hasta qué hora se tiene previsto? Se tiene previsto que estén atendiendo aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Recalcar que hay 68 puntos de vacunación, este no es el único. También se encuentran brigadas trabajando bajo este mismo cometido. Y estamos contentos porque cada vez estamos avanzando hacia nuestra meta, que es de 350.000 niños que queremos vacunar en el departamento de Santa Cruz. Recalcar y exhortar a los padres de familia que sigan acudiendo, por favor, a todos estos centros de salud, los centros de salud más cercanos de su domicilio, para inmunizar a sus hijos. Recordemos que hay niños que han nacido durante la pandemia y que aún no han iniciado su esquema de vacunación. Nos estamos abocando principalmente en las vacunas del sarampión, rubiola, parotiditis y poliomelitis. Son las principales vacunas en el vacuna Cruz. Sin embargo, hay otras 9 vacunas más con las que queremos prevenir cerca de 23 enfermedades y que la encuentran en todos nuestros puestos de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!